No es necesario estarlo diciendo, sobran las palabras y creo que se está gobernando con hechos. De todas maneras, es importante el que se conozca que vamos a continuar trabajando en bien del pueblo. Entonces cuando terminemos el gobierno, todas las escuelas de México deben de contar con su presupuesto para el mantenimiento.